Cielo, tierra y mares, hoy integran el mundo. Sol, luna y mares, aire y cielo cambian rumbo. Que se mueven por sí mismos, bailan, cambian tantos ritmos, en ese cosmos que a ojo humano. Son belleza las estrellas, hoy bailan, muere el día, en occidente y oriente renace el sol, rayos de vida. Occidente, pues hace morir al día, pone fin a su existencia, esconde el mundo su luz y existente, sobre él tinieblas. Siete estrellas te forman, en llamado septentrion, siete estrellas bailan son, entre tanto gira el cielo. Hoy fue partido el cielo, día y noche, y de aquí nace nombre, del llamado mediodía. Sol que viaja raudo, de oriente al océano, acostados, temprano, aparecerá el sol. Que se muestra y se retira, baila cosmos con estrellas, en esa danza eterna, dada al universo. Cielo que te llaman aire, invisible entre nubes, donde brillan esas luces que te adornan cual vaso, que guardan las estrellas. Hoy aire son hermanos, que transportan esta tierra, mas se dividen entre fuerzas, luchan, truenan, llega furia. El celeste no se mueve, quedó quieto en lo alto, y en la tierra el espanto de truenos, relámpago y lluvia. El que quieto nada toma, el otro emanación húmeda. Nubes novia, mas oculta, tierra, mar, llegan los truenos. Trueno de terror, sonido, desgarra el vientre de la nube, que tanto, tanto sufre, en horrízo naufragor. Trueno hermanado con rayo, que tan brillante oculta, la fuerza de ti, trueno que grita hasta el capucho. Del rayo, haz de luz, preludio de la penumbra, nace luego fuerte canto del hermano sin dulzura. Saeta lanzada del cielo, hiere y golpea entre nubes, unido siempre por fuego. Toca, quema e hiende, rayos golpean la tierra, fulgus fulgor y fulmen. Hoy se alza superior, aquel de superficie lisa, siempre llano por encima, por supuesto, es el mar. Mar de agua salada, unión de todas las aguas, inicialmente amargas, mas deviene cualidad. Por viento, y en la orilla, se acerca y retrocede, rodeándola la envuelve, llamaron océano. Y en el centro, la tierra, desgastada, la pisan, quizás el agua la agita, quizás la mueve el viento. Gracias. 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 Gracias.